Una vez más, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado ofrece una exposición extraordinaria llamada Amazonia. Presenta nada menos que 200 incomparables fotos en blanco y negro tomadas durante los siete años de su estancia en la selva amazónica. Pero su propósito no es estético, sino político, en particular con respecto al gobierno de Brasil. El gobierno del señor Bolsonaro dice mentira tras mentira. Da la impresión de que resuelve los problemas, pero dice mentiras para seguir destruyendo. Después de que él declarara en una carta a Joe Biden que detendría la desforestación ilegal, este mes es el mes en el que se ha registrado la mayor destrucción de la selva amazónica. Esto sucedió después de sus promesas. La destrucción de la Amazonia va a un ritmo escandaloso. La fuerza de la exposición reside también en la excepcional colaboración con el músico Jean-Michel Jacques, que ha compuesto una banda sonora original especialmente para la exposición. Había muchos escollos con relación a una obra como esta, comenzando con no caer en un escenario musical o en algo demasiado étnico. Intentamos mostrar la particularidad de la selva amazónica y de los bosques en general. Que de hecho los sonidos de un bosque son sonidos totalmente independientes unos de otros. Es decir, el pájaro que canta ignora totalmente la gente que pasa entre los árboles, la lluvia que cae sobre la piedra, etc. Para el oído humano esto forma una armonía global. Salgado se reunió con una veintena de comunidades indígenas para este proyecto. Puede visitar la exposición en la sede de la Filarmónica de París hasta el 31 de octubre.